O la única probable que se van a ganar es Aguascalientes de seis. Está bien, no importa que ojalá ganemos tres, pero aun cuando ganemos tres es una derrota. O sea, porque la alianza tiene seis. O sea, que no salgan luego que, ah, es que ganamos tres. Sí, güey, pero teníamos seis. ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión estamos con el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Y vamos a hacer una entrevista muy atípica porque ustedes saben que generalmente pues estábamos en estudio o la virtualidad, cada quien en la comodidad de nuestras casas. Sin embargo, bueno, pues hoy nos invitan a esta que dicen es nuestra segunda casa en la cantina más... no, 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 perdón, perdón, perdón. En la feria más grande del mundo, en la feria más bonita de este país. Y para sorpresa de muchos, es la feria que más derrama económica tiene, como un evento aislado. Y miren que hay grandes ferias en el país. Pero bueno, sin más, vamos a entrarle. Le agradecemos al gobernador que nos dé la hospitalidad aquí en el estado para hacer pues una cobertura de la feria, de lo que es la vida nocturna que hay en los palenques, que hay en la vida taurina. Estamos en la Expo, en la feria ganadera, que además es una cosa increíble. Ya seguramente van a ver la entrega que hizo el día de hoy. También es una cobertura especial mi querido Fer Galindo. Y Berman, no sé qué hace aquí. Yo la verdad es que... Yo vine nada más aquí a pasarla bien en la feria de San Marcos. Ya lo hice. Y pues agradecerle aquí al gobernador. Pero la verdad es que muy bien, hasta el momento. Bien, Berman. Sí, bueno, agradecer la hospitalidad. Gracias, Berman. Y la verdad es que ha sido toda una revelación esta feria para mí. Yo no había venido jamás a Aguascalientes, sí, pero a la feria no. Y algo que me llamó mucho la atención en realidad fue, uno, la capacidad convocatoria que se generó. La gente concurriendo afuera, en los espacios. Y aquí en la Expo Agropecuaria, la calidad de lo que se está exhibiendo y la limpieza que tienen y la manutención. O sea, es un trabajo muy bien articulado y justo tiene que ver con esta derrama económica. Pero ya cuando uno lo dimensiona en términos reales, porque uno habla de cifras, de números y demás, pero ya cuando uno lo aterriza en lo común y corriente en el día a día, te das cuenta con los exhibidores, con la gente, el impacto que representa eso, ¿no, gobernador? A ver, bienvenidos, muchas gracias. La verdad es que qué bueno que estuvieron un día antes de la entrevista, para que tengan un poco la dimensión de la feria. La feria de entrada, bueno, la organización, hay una expertise muy fuerte de un patronato que prácticamente se dedica seis, ocho meses antes de la feria. Cierra esta feria en julio y ya en septiembre inicia la preparación de la del próximo año. Una feria que también hay que entender tiene 194 años, o sea, desde 1928 está esta feria. Empezó como un intercambio agrícola, ganadero, ¿no? El trueque, quizás que te lleves unas cosas, otras en el centro de la ciudad, en un pueblito muy pequeño. Luego se traslada ya en 1928, también, 26 aproximadamente, al barrio de San Marcos, que ya toma el nombre de Feria Nacional de San Marcos, porque está en el barrio de San Marcos, porque está en el templo de San Marcos, que luego a veces ya nadie se acuerda del templo. Es nada más de la feria, ¿no? Y entonces, la verdad es que la feria tiene... No, pero yo vi gente muy religiosa ayer. Sí, 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 sí. ¿Qué hacía? ¿Estaba encada? Religiosamente estaba. Encada. Sí, eran unos incados. Unos incados. Dios mío. Y no creas que estaban orando, hostia. No estaban borrachos, estaban orando. No, no. Estaban orando. Entonces, es una gran feria, sin duda. O sea, luego hablamos de números. Pero hay los números muy fuertes, que una derrama más de 7 mil millones o 7 millones de visitas. Y puede ser, o sea, en realidad hay días fuertes. Son cuatro fines de semana. Hoy es el último fin de semana. Pero lo que es el segundo y el tercer fin de semana, que por lo general los cuadras con el 25 de abril, que es el mero día, el día de San Marcos, y el primero de mayo, que es un poco el puente del primero. Entonces, es donde se concentran los mejores eventos, las mejores corridas. Ahorita hablamos un poco del gancho del tema de la corrida, que es fundamental para el Estado y para la feria. Entonces, 7 millones, la verdad es que, pues sí, porque hay quien va hasta los 23 días y hay quien va 10 días. Y esto no es un tema de 7 millones de personas, 7 millones de visitas. Son 90 hectáreas. Ustedes han recorrido una parte aquí de la isla, que es donde está la parte agropecuaria, la parte muy familiar, la parte de esta estructura charra, la parte de los juegos. Y vivieron anoche la parte nocturna, la parte de los restaurantes, bares. Y créeme que la verdad es que esta feria para nosotros sí es el mayor producto turístico, sin duda. Sí, nuestro Estado es totalmente industrializado, industria automotriz, ahora viene el aeroespacial, la industria en tecnologías. Hay muchos temas de economía que tienen. Hacia allá quería ir, porque yo he visto, por ejemplo, el Estado, y perdón la comparación, pero es obligada. Por ejemplo, en el Estado de Guanajuato, la feria, claro, con la que arranca el año es importante. Y luego vienen los globos y luego vienen las expos del zapato. Y constantemente no se quedan en la feria. Vienen una serie de actividades que hacen que haya constantemente una gran cantidad de turismo y una gran cantidad de derrama económica. Y veo que ahora Aguascalientes agarra ese motor, esa inercia de la derrama económica de la feria. Y entonces viene con una serie de actividades productivas que hace que la derrama continúe. ¿Cómo? Platícanos un poquito, platícanos un poquito a la audiencia. Es importante, la verdad. Muy conocida la feria. O sea, una feria ya muy internacionalizada, incluso por el tema del toro en España. Pero la parte principal es lo que dice, o sea, que no nos íbamos a quedar solo con la feria. Que no porque tenemos 194 años generando una fiesta como esta y que te da 23 días. Que si te da un gran derrama, pues no puedes solo eso. No, no tenemos la ventaja de un Estado de playa. Entonces tienes que ir generando todas las nuevas dinámicas. ¿Qué vienen? Dos productos más. Hace aproximadamente tres sexenios surge un producto más turístico, pero muy, muy cultural. Y ahí tenemos también eventos culturales como Guanajuato y Zacatecas, que son fuertes también en este tema. Entonces de ahí se desprende un evento que es el Festival de Calavera, que va muy enfocado a toda la cultura de Guadalupe Posada, que es nuestro mayor representante. El creador de la Catrina, ¿no? Entonces, y este producto va caminando, sí, va caminando lento, porque el tema del sector cultural es un poco más reducido. Este no está muy enfocado al tema como la feria, ni siquiera como la parte de la isla o como la parte nocturna. Pero viene otro producto que sin duda vamos a detonar, digamos, dos años. Es una herencia que dejamos ya para la próxima administración, que es la ruta del vino. ¿De dónde surge la ruta del vino? O sea, Aguascalientes siempre fue productor de uva. Aguascalientes en los 50, 60, 70, llegó a ser el primer productor de uva del país. Pero era uva de mesa, uva para jugo y uva para brandy, porque tenía un contrato muy fuerte con Pedro Domecq. ¿Se acuerdan, no? Las bebidas Domecq, presidente Don Pedro, Brandy San Marcos, incluso un brandy con el nombre de Aguascalientes. Entonces, pero se acaba la uva, se acaba la uva a los 80, 90 y a partir de hace 8 o 10 años, empieza a generar nuevamente los viñedos, pero ya con una visión más turística como la que ya está muy dominada en el Valle de Guadalupe, en el Valle de Guadalupe, donde ya lleva también años trabajándose muy bien en Querétaro, parte de Guanajuato, en la parte de San Miguel. Entonces, este nuevo producto creo que tiene características que puede hacer un evento importante, empezando ahora con un fin de semana, ya este año es en agosto, aproximadamente agosto o septiembre, dependiendo un poco ya del producto de la uva, pero ahí puede darnos ya para una semana y dos fines de semana. Y sí ya con un tema más de trasladar la parte de diversión que oyeron ayer, pero a los viñedos. Y con un toque en Aguascalientes es muy diferente, porque tenemos viñedos y también tenemos haciendas, y también tenemos ganaderías de todos los bravos. Y entonces, si vas complementando la parte que tenemos aquí, o la producción de quesos, o también ya tenemos la producción de aceituna, de toda la parte de mucho de lo que se produce en España, un poco la tierra de Aguascalientes, más allá también del torero lo produce en el estado. Entonces, este producto de la ruta del vino, sin duda, va a ser un gran éxito, es el tercer año, este año lo vamos a dejar con todo, como eso este año, la mejor feria de la historia, también sin duda tenemos que dar el partiaguas también de este nuevo producto turístico, porque tienes razón, no podemos solamente estar con el tema de la feria, son 23 días, y es cierto, se ocupa mucho para prepararla, te deja mucho, pero la verdad es que tienes que complementar la actividad económica del estado para que no esté solamente en la mano o en la canasta de la industria, y sobre todo de la industria automotriz, que también es una estrategia y la estamos ejecutando y ya está saliendo muy bien, el tema de diversificar la economía del estado y que no sea solamente automóviles, ¿no? Pues Berman, ya hay una amenaza directa del gobernador para que prepares tu hígado para el vino, para el vino, para la ruta del vino. Dale mi hermano. Y aquí estaremos, por supuesto. Yo gobernador, te quería... No, a esas no la dudas. Yo te quería preguntar, gobernador, Aguascalientes colinda con estados que actualmente tienen una crisis importante de inseguridad, y Aguascalientes, sin embargo, ha salido bien librado, digámoslo, en ese sentido. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que has implementado para que no pegue, digamos, esta crisis de inseguridad en Aguascalientes, a pesar de estar, digo, rodeado de estos estados que están complicados? La amenaza es latente. Sin duda la amenaza es latente. El tema de tener Zacatecas y Jalisco, y bueno, y hay que cooperar con ellos. O sea, no es... Aquí no tratamos de echarle la culpa, no, que Zacatecas me aventó los muertitos o Jalisco, no. Se trata de colaborar, de ayudar. La ventaja de Aguascalientes es, sí lo quiero decir, es lo pequeño. O sea, quizás a veces dicen, ay, son estados muy pequeños, muy poco representativos en el tema, en lo que más lo escucho es en el tema político, ¿no? Ay, pues, representan muy poco, el 1% o menos. Aquí representamos el punto 9 del electorado. No te preocupes, bromemos peor con Tlaxcala, entonces, no te preocupes. ¿Sí existe? Dicen que existe, ¿no? Es un fraccionamiento de Puebla. Es un fraccionamiento de Puebla, pero, bueno, no hagas caso, no hagas caso, son rumores. Sí, pero ya le están llevando servicios, Puebla. Ya, ya, ya tiene agua. Entonces, el tema, el tema es lo pequeño nos hace, es plano el estado, solamente tiene una partecita en el norponiente de una pequeña sierra, que la verdad es impenetrable, entonces, el resto es muy plano y nos facilita muchísimo el bloquear, el cuidar mucho las fronteras de Zacatecas. O sea, para nosotros, si hay una reacción en los municipios cercanos a Aguascalientes de Jalisco, vaya, no nos lleva más de 15, 20 minutos a estar ahí, güey. O sea, cruzamos la ciudad o el estado, lo cruzamos en 50 minutos, todo el estado. Entonces, esta es una gran ventaja, claro. Sí, sin quitarle el mérito que tiene la parte de tecnología que se maneja, policías muy bien capacitados, muy bien coordinados con la policía municipales, el ejército también se coordina muy bien, la guardia no sé si todavía existe, pero sin duda el tema es la coordinación de las corporaciones, la tecnología, el tema de inteligencia, lo trabajamos también muy bien con el ejército y la verdad es que hay una muy buena relación con la zona militar y yo creo que el trabajo se está haciendo, se tiene equipado el estado por pequeño, prácticamente con 3.600 cámaras, sensores, por todos lados lo estamos vigilando. A las entradas tenemos puertas, puertas en tres entradas de las cuatro, una es hacia San Luis, Zacatecas y otra hacia Guanajuato o hacia Jalisco, puertas que controla el ejército, entonces ahí están vigilando todo lo que entra y sale, tan sencillo, entonces creo que eso también ha ayudado mucho. Oye, a ver, yo en ese sentido quería yo tratar de entender Aguascalientes en una lógica de que claro la parte agroindustrial es un motor del estado, sin embargo tienes un clúster de tecnología importantísimo, hay armadoras de autos, o sea, la diversificación, la parte de servicios y la vida que le genera la feria hace que esté muy diversificada la parte económica, la derrama económica del estado. ¿Cómo logra Aguascalientes ser un integrador de tantos pueblos de la economía nacional? Bien, hace aproximadamente unos 10 años éramos el cuarto estado más dependiente de una actividad económica. O sea, el quinto estaba Quintana Roo y Baja California Sur dependían exclusivamente de turismo, Tabasco y Campeche de petróleo, cuando valía, hoy vale, pero cuando se visualizaba la energética. Y luego Aguascalientes era un estado que dependía mucho, o dependía en su mayoría de la parte automotriz, la verdad es que ahora no, ahora se le ha metido fuerte a la parte de la agroindustria, aunque es un territorio muy pequeño, ahí la gente trabaja mucho las partes de las tecnologías, y el campo también es tecnología, en el campo también tienes que meter toda la parte de tecnología, o sea, ya que le caigan ciertas gotas al producto, o sea, y hay quien abajo del producto, ahí en la raíz te está midiendo la humedad de todo el fertilizante, o sea, todo es tecnología, ya la persona puede estar en la feria y desde acá hasta puede estar perfectamente monitoreando toda la humedad de cada producto, de cada cañita o lo que sea. Entonces, creo que el tema de la agroindustria, el tema de la tecnología en la parte de aeroespacial, y esto sí lo reconozco, lo jalamos de Querétaro, Querétaro es fuerte en aeroespacial, entonces hicimos una vinculación muy interesante entre Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis y Jalisco, con la alianza del Bajío, y entonces hacemos mucho intercambio, porque al final el perfil del Bajío es muy parecido, o sea, es un soporte económico para el país, un tema basado en educación, un tema basado en tecnologías, antierra anunciamos 700 millones de dólares, o sea, son 1.400 millones de pesos para Nissan, y Nissan no es una planta, no vas a ver una planta nuevamente de armar coches, simplemente es quitar los aparatos con los que hacías un coche de motor de combustión a un coche ahora eléctrico y autónomo, y nada más para transformar el equipo, la maquinaria de una planta, bueno, pues son 700 millones de pesos, donde de ahí surge los 23 nuevos vehículos eléctricos que mandará Nissan de aquí al 2030, entonces esta evolución de Aguascalientes en su economía, no solo automotriz, ahora la parte logística, la parte espacial y la parte agropecuaria, No, es que aquí tienes hasta Softec, ¿no? Tengo Softec, un tema de investigación, un tema de investigación con Softec, Softec, tenemos ocho laboratorios de investigación, de Conacyt, desgraciadamente cómo está Conacyt, o sea, la verdad, o sea, bueno, eso no entiendes, no entiendes nada de esto, el hecho es de que Aguascalientes, a pesar de que las políticas nacionales, en la parte de tecnología, no hay ningún impulso, Aguascalientes no las deja, una vinculación impresionante de la educación, del sector medio superior y superior, con la parte de los centros de investigación. Mi querido Fer. Sí, sí, no, muy interesante, y el asunto que acaba de mencionar sobre la feria como una actividad que se viene realizando desde hace muchos años, si bien es cierto que se queda como una marca que es muy difícil, pues, mover, hubo una pandemia, dos años que de alguna manera detuvieron todo este flujo económico tan necesario, y me parece muy importante, pues, que el Estado de alguna manera haya tratado de encontrar los mecanismos para, pues, apuntalar un resurgimiento económico. Y curioso, o sea, porque los números no son desfavorables en el caso de Aguascalientes, o sea, son bastante positivos, y otra de las cuestiones es que hace rato comentábamos del tema de la migración, muchos se van a Estados Unidos, pero también muchos llegan a Aguascalientes, o sea, en números hay una correspondencia entre algunos que se van a Estados Unidos, pero muchos que llegan de la zona sur del país y se quedan en el Bajío y escogen entre una de sus opciones a Aguascalientes. Y el asunto de la inversión tecnológica me parece fundamental, porque ciudades como, por ejemplo, Medellín o Bogotá le están metiendo muy fuerte al tema de la tecnología de lo aeroespacial y de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo van en ese aspecto? A ver, hace un momento, hace un momento, bueno, hace algunos días inauguramos un centro de innovación aeroespacial, se juntó con CAMIN, Tecnológico de México, y dos universidades tecnológicas de Aguascalientes, y ese solamente existe en tres centros, uno creo en Chihuahua, otro aquí, y no recuerdo si otro en Yucatán. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Justamente esa es la apuesta, o sea, el tema es ir cambiando las carreras, ir motivando a los chavos que le entren a las matemáticas, o sea, esto es un tema de matemáticas, o sea, si tú vas a estudiar nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, análisis de datos, todas estas nuevas carreras que estamos implementando en las universidades del Estado, un Estado que tiene más de 50 universidades, o sea, de entrada ahí, el tema es las carreras, las carreras como la mía, el contador, la de abogados, o sea, la verdad son necesarias, pero lo que le dices al chavo, este chavo es que, pues no vas a tener espacios, o sea, necesitamos, el sector productivo requiere ingenieros, ingenieros en sistemas, ingenieros electrónicos, ahora con todos los coches que vienen, diseñadores de software para todos los sensores, entonces, esta es la dinámica del Estado y de la región, sí quiero hablar, porque la región está en esa dinámica y la estamos platicando constantemente, entonces, por ejemplo, vamos a una gira, quizá la de Francia, Alemania, a promover algunas inversiones, lo primero que te dicen es, ni siquiera el tema de seguridad, porque eso ya te lo tienen bien estudiado, ya saben perfectamente, lo primero que te dicen, ¿cuántos ingenieros están ingresando? o sea, incluso me sorprendió en una que dijeron, bueno, ¿y de esos ingenieros cuántas mujeres son? porque para la parte de electrónica, es impresionante, pero quieren mujeres ingenieras, para la electrónica, o sea, por los pequeños tabletas de silicio que le ponen, prefieren mujeres, entonces, es increíble, pero el tema es educación, yo siempre he dicho, Aguascalientes tiene una continuidad, independientemente que sea PRI, PAN, PRI, PAN, o sea, que hemos ido en la alternancia, porque hay un seguimiento muy claro, que la fortaleza del Estado en materia económica, es la educación, es educación y educación, o sea, y en esto, pues con los centros de investigación, con las alianzas, una educación que ya va en el bilingüismo, ¿qué es bilingüismo? o sea, ya tenemos prácticamente de las 1200 escuelas, cerca de 250 escuelas, de primaria y preescolar, dando clases en inglés, o sea, no dan la clase de inglés, o sea, ya da la, la maestra ya da la clase en inglés, o sea, todas las clases son en inglés, la maestra de grupo, o sea, y tienes que ir a eso, que desde preescolar, esté surgiendo este cambio de idiomas, otro es la educación dual, esa la aplicamos, pero nada más, en educación media y media superior, que es que un cuatrimestre, el chavo estudie en el aula, y otro cuatrimestre se va a la escuela, a la fábrica, a la empresa, y le vale el cuatrimestre de la empresa, entonces le ponen un responsable en la empresa, y sabes cuándo, esa empresa va a dejar ese egresado, ya nunca, porque además ya se ahorró, el periodo de, y el costo de capacitación. Justo eso fue gran parte de lo que, en esta administración, del gobierno de López Obrador, quitaron, o sea, esa correlación específica, entre la persona que está estudiando, y se va a trabajar a una empresa, para que la empresa, de alguna manera, también, pues lo tome, y lo capacite, y luego lo pueda contratar, entonces, rompieron esos mecanismos, que me parecen terribles, y yo creo que, algo así, pues no debería ocurrir, pero otra cosa, también hace rato decía, que el Estado ha impulsado, de alguna manera, el desarrollo económico, y yo soy un crítico muy acérrimo, de la intervención estatal, pero lo que vi aquí, es que no interviene tanto, sino que deja que, se exhiban los productos, que se muestren, y el resto, lo hace la gente, los propios empresarios, porque son empresarios, o sea, finalmente, el señor, se dedica a cuidar a los conejos, y venderlos, es un empresario, es un facilitador, se vuelve un facilitador, no estorba, que sería, lo necesario, al final la empresa, lo que te dice, chiquito o grande, dice, a ver, lo que más me puedes ayudar, es en que ya no estés aquí estorbando, no estés chingando aquí, o sea, dame la facilidad de todo, y no hay ningún problema, por ejemplo, vieron ahorita, no sé si pasaron por la agroindustria, y pasaron por la, hecho en Aguascalientes, toda la marca Aguascalientes, pues no les pagas, no les cobras nada, o sea, órale, exponerse, a vender, a crecer, les ayudas para facilitarles, la parte de tecnología, que ocupa cualquier negocio, no, tenemos que estar pensando, en que al rato, ya ni la tarjeta se va a usar, y que el negocio pequeño, o sea, va a tener, el software necesario, para que llegues con el teléfono, y pagues, porque la tarjeta, es algo que vamos a querer implementar, este año, de ir ya desde el gobierno, que las transacciones, sean todas, ya electrónicas, todas electrónicas, pero a ver, un negocio, como si te metieras a un festival de música, que todo, traigas una, a lo mejor una pulsera, o lo que sea, pero que, toda la derrama, se vaya viendo reflejada, el sistema financiero, totalmente, y eso, o sea, y ese negocio, solo no va a poder, entonces tienes que llevarla ahí, y si no entra a esta competencia, pues va a perder clientes, entonces, y eso es lo que hay que hacer, con los pequeños, porque aquí hablamos de, no sé, de Bosch, de Continental, de Nissan, Mercedes, empresas grandes, Flex, pero, pero en realidad, son las que presumes, pero al final, quien te soporta la economía, de un estado, un país, pues son los pequeñitos, y los pequeñitos, hay que estar dándoles, tenemos un tipo banco, un banco, donde sus créditos, para ellos, son del 4%, o 4.5, 5%, o sea, es la tasa más baja del país, como el banco chino, sí, o sea, ese es, órale, que necesitas 10 mil pesos, o 100 mil pesos, o hasta 10 millones, es el tope de ese banco, pero es con esas tasas, de que dices, no se trata de que el banco gane, no importa que al banco, le estés inyectando, año con año, o sea, ¿por qué? porque el valor del dinero, no porque no cobres, sino el tema, es que ese negocio crezca, que si es micro, que pasa pequeño, y de pequeño a mediano, y eso es solamente pujándolos, sino estorbándolos. Gobernador, entenderás que este programa, se llama cena de grillos, grillos, no porque hablemos, de la gastronomía de Oaxaca, tenemos que entrar a la grilla, sino a la audiencia, nos papulea, no hayas salir, con una respuesta, como hay que estar en el gobierno, y ahorita estoy enfocado, en la nada, ¿qué sigue para el gobernador, acabando la administración? A ver, yo voy a plantear, yo lo planteo claramente, un año, un año me, me guardo, porque al final, también estas prácticas, que tenía el propio PRI, no son malas, y que luego el pan, a veces no entiende, ¿no? O sea, a ver, retírate un poco, retírate, esconda, dale lugar a, a quien llega, o sea, el tema es, ya no estás, ya no, ya no, ya no, participas en tu estado, y un, voy a tomar un año sabático, para también ver temas familiares, tengo 22 años, ininterrumpidos, también con responsabilidades de gobierno, y si esperar un buen proyecto 24, y lo digo claramente, un proyecto 24, donde podamos participar, fuertemente, en tema de partido, o bien, en tema de candidatura, con algún proyecto interesante, y lo digo claramente, yo creo que el presidente, ya me tiene bien medido, es, es una candidatura, que si pueda, tener la posibilidad, de vencer, a la 4T, o sea, abiertamente, este, no la veo, todavía muy bien construida, puede surgir, después de las elecciones, de este, de este año, no creo que se espere, a construirse, hasta después de las del Estado de México, ya sería demasiado, todo bien con Marco, entonces, todo bien, no a ver, no es, y qué bueno que lo comentas, el pitonizo de las elecciones, de las elecciones, sí, pero es bien claro el tema, a ver, el tema es, el tema es, muy bien con mi partido, o sea, siempre he tenido diferencias, con su dirigente, y las puedo seguir teniendo, y si, por ejemplo, él aquí mismo anuncia, y dice, se va a ganar, una, o la única probable, que se va a ganar, es Aguascalientes, de seis, está bien, no importa, que ojalá ganemos tres, pero aun cuando ganemos tres, es una derrota, o sea, porque la alianza tiene seis, o sea, que no salgan luego, ah, es que ganamos tres, sí, güey, pero teníamos seis, o sea, es muy claro el tema, el tema de la diferencia con él, que la estrategia, en cuanto a retener gobernaturas, no ha funcionado, porque se perdió, Baja California, Puebla, y luego Nayarit, y Baja California Sur, ahora, ahora qué, Oaxaca, ya que ya la toman como perdida, pues también era pan, entonces, pero con el partido yo estoy convencido, estoy esperando que construyamos un gran proyecto para el 24, con alianza, sin alianza, esas son decisiones que tienen que irse madurando, y que ojalá escuchen a muchos actores del partido, para la construcción de esa posibilidad del 24, de lo contrario, habremos quien, realmente estemos pensando en un México, y vayamos con un proyecto que frene a la 4T, sea alianza, no alianza, o sea pan o no pan, porque el tema es México, ya las circunstancias con las que se ha gobernado a este país en estos cuatro años, son demasiado peligrosas, el tema del Estado y lo que hemos hablado del Estado, son esfuerzos locales, o sea, yo no puedo decir que los 700 millones de Nissan de hace dos días, es por una gestión de lo que antes era ProMéxico, o te aseguro que el señor presidente y su gobierno, o la Secretaría de Economía, ni idea tiene de esos 700 millones, ni sabe a qué vienen, ni para qué son, creo que el tema del país es algo que nos debe de preocupar, y a tu respuesta ya muy concreta es, sí regreso para un tema de aporte a un proyecto de país del 24. Buenísimo, buenísimo, dejas un, se termina tu administración, ya me voy, pero dejas un Estado robusto, estable, digamos, un Estado automático, ¿cómo le hiciste para sobrevivir a la pandemia y a la 4T? Bueno, eran dos virus, pero uno parece que ya va a terminar, y el otro, el otro. Ellos lo dijeron. Ah, no, nosotros hicimos cosas peores del viejo este, ¿eh? Todo lo que hay acá, estábamos hablando del viejo este, y prácticamente para ir cerrando el programa, la alianza federalista, Sí, fue la que. ¿Qué viene? ¿Por qué sentimos que se desinfló esa propuesta de los gobernadores, para ponerle un alto, o a lo mejor hacer un check and balances, hacer un contrapeso para la 4T, puntualmente para el presidente? ¿Por qué se desinfla? ¿Y qué vendría hacia adelante? Porque además vemos que estos amigos de la 4T son bastante rencorosos y vengativos, ¿no? Parece que si te caemos un poquito mal, pues ahí te aviento a todas las instituciones del Estado, a la Procuraduría, y ahora tenemos ministros para seguir haciendo de las nuestras en la corte. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Por qué se desinfla la alianza de los federalistas? ¿Y qué vendría a sustituir ese esfuerzo? Desgraciadamente nada lo sustituye. Sí fue una alianza que al presidente y a su gobierno le molestó demasiado, porque tenía un objetivo muy claro, y a veces que dicen, métete con todo menos con el bolsillo, y el objetivo, o sea, cuando me pegas en el bolsillo ya es cuando me duele, ¿no? Y esa alianza tenía justamente ese objetivo, el tema de la ley de coordinación fiscal, el fortalecer el federalismo en la parte hacendaria, un tema que es muy técnico, pero tan fácil de entender como decir, muy bien, de lo que cobra Hacienda, distribuirlo de una manera diferente a como se distribuye ahora, porque el esquema de distribución de este peso es un esquema de hace 40 años, y este México ya es muy diferente de hace 40 años. Entonces, y ahora era fortalecer el ingreso a los estados con un cambio de la ley de coordinación fiscal, y otra también, el tema de atribuciones, porque de 40 años a la fecha, o sea, tenemos muchas más atribuciones, y en cambio tenemos un esquema de repartición igual. Luego fuimos ganando terreno con el presidente Spri Pan, en cuanto a sí facultades, pero también ingresos con fideicomisos o recursos extraordinarios, y ahora no, te quitaron los fideicomisos, te quitaron los recursos extraordinarios, y te avientan más responsabilidades. Entonces, creo que ese era el punto de la alianza federalista, no hay quien la sustituya, yo creo, yo también coincido en que era una fuerza de diálogo, política, más no legislativa, que es donde debe de surgir esa modificación. Entonces, ojalá que el Congreso, realmente, así como el presidente, trae sus temas de INE, trae sus temas de energética, y la guardia, sus tres grandes reformas, ojalá que el Congreso, la Cámara, el Congreso de la Unión, jale también algunos temas de él, y también los ponga en la mesa, y un tema de estos, y le ayuda a todos, porque todos los representantes del Congreso están de algún municipio, o de algún estado, y donde tienen que cambiar esa reforma, no me toca, no me beneficia, pero en realidad, a quien le va a beneficiar a todos los nuevos gobernantes, porque yo dejo un estado muy fuerte. Amigos, se nos ha acabado el tiempo, y estamos a punto de que se nos acaben hasta las baterías de las cámaras, así es que tenemos que dejarlos, van a haber más entregas, más cápsulas, en RIT TV, de esta visita que estamos haciendo, con la gente de gobierno del estado, aquí en Aguascalientes, porque la feria, su estado, su feria es un primor, y ayer la cantaron. No podemos cerrar, si no dices tu frase. Bueno, amigos, antes de cerrar, mi querido hermano Berman, tiene un anuncio que hacerles. Pero tu frase, tu frase. Bueno, mi frase es, acuérdense que los impuestos son un robo. Gobernador, cuando no se ve reflejado. Te traje un regalito para que ahora que entregues la administración, te puedas brindar, este es el mezcal que yo hago, que es Lágrimas Chairas. Lágrimas Chairas. O sea, de los Chairos. Exacto, y este es la edición especial, que es el reposado con gusano. ¿Y el gusano quién es? Ahí está, mira, por ahí. No, pero quién. El gusano no es el otro, ¿eh? No es el otro. Acá con su salecita también. Muchas gracias. Este es bastante más productivo. Para que brindes ahí con tu equipo, ahora que termines. ¿Y no hay lágrimas, fifís? No, 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 no. Solo lágrimas Chairas. Gracias, gracias. Gracias, gracias amigos. Nos vemos la próxima. Chairas. 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 ¡Suscríbete!